...proceso, para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo Bueno, vamos a ver un reporte con Lencia Alcántara sobre un tema que tocamos hace un momento, lo de la sequía. Esta es una situación que no está en manos del gobierno, controlar la sequía. La mayoría de los dominicanos, desde hace algunas semanas, comenzaron a tragársela y él, de la sequía que afecta de forma más aguda a los pueblos y campos de la línea noroeste. Un año que, según predictores, sería uno de los más húmedos y productivos de los últimos tiempos. Sin embargo, el fenómeno del niño que afecta específicamente a los países caribeños les viró las barajas. Un año con mucha agua también. Mucha, mucha agua. Eso es bueno y es malo. Que todavía nos restan 60 días más de sequía. Que no se trata de una sequía local, sino una sequía regional. Por la falta de agua y alimentos, las vacas de los ganaderos de la línea noroeste están peor que las vacas de nena, que en vez de dar leche, dan pena, como dice un viejo refrán. A mí se me han muerto un promedio de 20, 21 vacas, de noviembre hacia acá. Cuando él dice han muerto 1,190 vacas, entiendo que es una cantidad considerable para venir en ayuda de una región que vive realmente de esto. Prácticamente no ha llovido y prácticamente se ha perdido la siembra de arroz aquí en el Valle de San Juan. La muerte de miles de reces y las pocas gotas de agua que quedan en las presas, para el gobierno aún no es suficiente para declarar la región en estado de emergencia, aunque las autoridades admiten que la situación es grave. La única forma de valorarla es cuando no la tenemos. En este momento es escasa, valoremosla ahorrándola. Una cifra para alarmarse es la que dan las autoridades de que solo quedan en las presas unos 570 millones de metros cúbicos de agua. La segunda mitad de mayo, que es cuando deben llegar las lluvias, la gente debe contribuir a utilizar menos agua de lo habitual. En la mayoría de los barrios de la zona oeste del Gran Santo Domingo y algunos del Distrito Nacional, la crisis ha puesto a la gente a cargar aguas en latitas. Y no mandan el agua, esta situación no se aguanta, uno no tiene agua ni para lavar a la pasteja. Casimente no está llegando el agua al barrio. Aunque los altos mandos informan que han invertido más de 150 millones de pesos para enfrentar la seca situación, hay quienes afirman que la crisis pudo enfrentarse de mejor forma. Pudiendo coger el agua y entonces hacer un contraembalse que va a almacenar 22 millones de metros cúbicos que da usando riego presurizado para una cantidad igual de terreno. De las 34 presas que tiene República Dominicana, solo dos están en situación media. A Rincón le queda una reservita de 2 millones de metros cúbicos para el consumo humano. Mientras que Atillo y el Complejo Valdecia, Jigüey, Aguacate, junto al contraembalse de las Marías, están casi en un cuarto de su capacidad. Resta esperar si en verdad a mitad de año la naturaleza espanta Santa Clara y Dios mete su mano y llegan las antiguas lluvias de mayo. Para Proceso, Lenzi Alcántara. Vamos a ver ahora un reporte con Berkir Castillo que se llama Jueza sin partido. Un problema para la independencia judicial es el sistema de designación. El sistema de designación entre nosotros tiene un alto contenido político. Para nadie es un secreto que llegar, ascender y mantenerse sin importar al poder del Estado que corresponda al cargo, tiene garantías de color partidario y si el color es del tono de la corriente de turno, las cosas resultan más fácil para el beneficiario. Igual no es un secreto que Miriam Concepción Germán Brito, juez de carrera desde el año 1974, debió esperar el tiempo perfecto, dirían algunos, para entrar al poder judicial cuando tras la muerte del expresidente Joaquín Balaguer se le abrieron las puertas en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora bien, los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del poder judicial, lo cual la Corte ha entendido como esencial para el ejercicio de la función judicial. La magistrada que desde el año 2011 preside la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ha tenido que salir al frente en más de una ocasión ante lo que en su momento ha considerado como abuso e irrespeto en su contra por parte de colegas también miembros del Poder Judicial, tal vez confundiendo, dice ella, la prudencia con el miedo. Tal desconsideración obligó a la jueza en septiembre del 2015 sugerirle a su colega y compañero en la Suprema, Frank Soto, además miembro del PLD, que ostenta la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, con tener su ira, no sin antes aclararle en una misma carta que ningún cargo conlleva la obligación de resignarse al irrespeto y al abuso. Los aspectos de violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura y al procedimiento establecido para las objeciones son cuestiones políticas y de institucionalidad, las cuales entiendo no admiten disculpa alguna. Invitamos a pasar a la sala a la magistrada Miriam Germán Brito. No con las mismas palabras, pero sí con el mismo nivel de independencia en su ejercicio de más de 40 años. La magistrada Miriam Germán Brito ha tenido que enfrentar ahora al jefe del Ministerio Público, que no hizo esfuerzo alguno por recoger la leche derramada el lunes 4 de marzo ante el Consejo Nacional de la Magistratura y en los ojos del país pendiente a la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de la jueza Germán, el reconocimiento público de un vínculo de amistad, así como las reuniones reiteradas con un imputado en dicho expediente de corrupción, que ella misma ha expresado de manera espontánea en medio de comunicación, le atribuye a su caso particular una relevancia que obliga a una búsqueda de respuestas. Si bien entiendo que el magistrado Rodríguez hizo bien en inhibirse y disculparse a sus acciones, resulta difícil aceptar unas disculpas que justifican las acciones por las cuales se está disculpando y vuelve a repetir las acusaciones. Las disculpas del procurador aderezadas con críticas y acusaciones por la relación de amistad de la magistrada con Víctor Díaz Rúa, uno de los imputados por los sobornos de Odebrecht, fueron reprochadas en el mismo escenario por sus compañeros en el Consejo Nacional de la Magistratura, algunos de los cuales murmuraron con gestos de poco amigo, lo que otros, por indignación, prefirieron no escuchar, dejando al procurador con la palabra en la boca para proponer luego desde el opositor partido revolucionario moderno a Germán Brito para la presidencia de la Suprema, que dejará a Mariano Germán Mejía. Y más aún, que sea elevada o ascendida a la misma a presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no así solo por los agravios cometidos en su contra, sino por su larga trayectoria de vida, 40 años de ejercicio ininterrumpido. Con sus rechazadas disculpas, el procurador Jean Alain Rodríguez, que depositó ya ante el Consejo Nacional de la Magistratura, las cartas con las que acusó a la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, ha dado por cerrado un caso que desde varios sectores se insiste en mantener abierto. Hasta tanto responde el presidente Danilo Medina al pedido de su destitución. El dueño de este tollo que se ha armado en el Consejo Nacional de la Magistratura es el jefe del Consejo Nacional de la Magistratura. Si el presidente no lo destituye, el costo político va a aumentar. El influyente jefe del Ministerio Público, que según rumores no esconde sus aspiraciones presidenciales por el oficialista Partido Morado, del que es miembro, se inhibió a participar de la evaluación de la jueza Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura, algo que ella misma solicitó y le agradece. La pregunta es ahora si después de las insistentes críticas de Jean Alain Rodríguez a la jueza, una acción que ella misma califica de canallada y manifestación de un rencor iniquo de personas pequeñas, pasará a la magistrada la prueba de un Consejo de la Magistratura controlado por el poder político. Para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, ya veremos lo que ocurre. El futuro nos dirá qué cosa se decide. Evidentemente que a la magistrada Miriam Germán la han hecho víctima. En ese comunicado que, digo yo, está dejando saber acento, periódico digital, de que se va a publicar en las próximas horas, donde se está buscando apoyo para el procurador, ya veremos la reacción de la población frente a eso, si la población lo acoge o si la población lo rechaza. Hay en el área de la justicia un desazón con la Inspectoría del Consejo del Poder Judicial. La Inspectoría del Consejo del Poder Judicial es una entidad en la que hay jueces de diferentes instancias que se encargan de, bueno, conforman el Consejo del Poder Judicial y lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hace ese organismo? Por lo regular, o la tarea fundamental, es investigar a jueces que se tuercen, investigar a jueces que se prestan actividades corruptas, investigar a jueces venales, investigar a jueces que venden sentencias, investigar a jueces que tienen un nivel de vida por encima del que deben. y ahí hay una situación complicadísima en la parte de la jurisdicción inmobiliaria. Se ha desatado una situación muy complicada. Han destituido a la persona que maneja el tema en el Consejo del Poder Judicial. ¿Están acusando a uno de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de ser el responsable, de ser quien está detrás de eso? No lo sé. La cuestión que sí sé es que se está tornando en un problema que ya ha trascendido hacia afuera. Y yo creo que al Consejo Nacional de la Magistratura, al Poder Judicial, no le debe caber más escándalos, más situaciones que puedan generar dudas. La justicia es lo más sagrado que puede tener una sociedad. Cuando la justicia no opera, cuando la justicia no es justa, no hay garantías para nadie, en ninguna sociedad del mundo. Los políticos pueden ser corruptos, pero si la justicia fuera corrupta, entonces ahí no hay para nadie porque la justicia tiene que ver a los políticos. La justicia tiene que ver el comportamiento de los ciudadanos en sentido general, del empresario, del empleado, de los políticos, de todos. Y si no hay confianza en la justicia, si les acreditamos la justicia, entonces no hay para dónde coger. Eso sería catastrófico si nosotros llegáramos a afectar aún más lo que está ocurriendo hoy con el sistema de justicia. Quiera Dios y que estas cosas se aclaren y que podamos elegir a una buena Suprema Corte de Justicia y que el organismo que tiene que ver con la investigación sobre los jueces sea respetado o sea debidamente tratado. Porque le han hecho investigaciones a jueces corruptos o que se suponen corruptos y se determina que tienen actividades ilícitas o irregulares o que han cometido actos ilícitos. Si se trata de una vendetta y vamos a perseguir a la gente que ha hecho esas investigaciones ahora, imagínese usted qué es lo que puede pasar a futuro. Vamos a publicizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!